Excelencia, innovación, responsabilidad y liderazgo. Son los valores con los que se ha presentado Viesgo, la compañía energética controlada por Macquarie European Infrastructure Fund y Greenhouse, que inicia su etapa como referencia del sector energético en España. Su presidente y consejero delegado, Miguel Antoñanzas, destaca el potencial de la marca. Somos más de mil profesionales. Contamos con más de 4.150 megavatios de centrales de generación. Muy flexible y en gran parte renovable. Y más de 33.000 kilómetros de red. Y, muy importante, contamos con la confianza de más de 650.000 clientes de luz y de electricidad en toda España. Más de 600 empleados asistieron a la presentación del nuevo nombre, elegido entre cientos de opciones por su carácter propio, único y diferenciador, que retoma los orígenes de la empresa con una aspiración renovada y moderna. Visualmente, aparece rodeado de una nube de partículas que simbolizan su impulso y movimiento hacia el futuro. De esta forma, Viesgo pretende alcanzar los mayores niveles de eficiencia de mercado, desarrollando infraestructuras innovadoras para brindar un excelente servicio a todos sus clientes.